¿Dónde hay gente? Sí, Zlatan Vamos a entrar al circuito, vamos a entrar al circuito, vamos a entrar al circuito Alguien voló arriba de mi, eh Alguien voló, en esta casa voló alguien No tiene mucho tiro, no veo que nadie avisa Está tirando a otro Jamil, atrás, 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 si quieres ya cazarlo Se tira por aquí atrás Atrás, atrás, atrás Aquí, punto morado Vámonos, vámonos, vámonos 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 Vamos a darle un chico atrás Nos van a agarrar Echando batata Estén atentos adelante Que también Tienen que estar esperando, ¿no? Eri, que estaba de punta ahí Sí, sí, sí Estoy atento, ya tú sabes cuando me maten Ustedes saben qué fue lo que pasó Por aquí había uno ahorita, ¿viste? Sí Seguro que esa gente se... Digo yo, se fueron para ubicarse primero que nosotros Ese edificio hay en el... Vamos a la espina Alguien al lado de nosotros El vehículo enemigo No está luchado porque hay... Hay valles que se ganan aquí Sí, aquí... Aquí hay platos Más platos Aquí abajo en la primera hay platos Aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro No dudas, Ricardo Mierda, mírate a ti Mierda, mira la gente allá Mierda, mira la gente allá Mira allá Al lejos Al dios ¿Dónde al frente? Mierda, 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 mierda Sí, ya me dieron, me dieron, me dieron Me dieron, me dieron Poniendo plata Tranquilo, ellos tienen que venir para acá Tranquilo Uy, tumbé uno ya Tumbé uno Bueno Buenito Creo que todavía no lo he visto, hijo de puta Ahí fue que lo tumbé Por si alguien va a... A, a, a Ay, mi... ¿Dónde está? Tipo, está atrás de ese murito Ese murito ¡Mierda! A mí me lo hay Era que? A mí me lo hay, lo vieron Coño, mano, pero... Maricolando no falla Mierda, pero ese no murió Ay, no, yo tengo que sacar más Estoy sintiendo... Estoy sintiendo el sitio, tiro Cuidado La AK, la AK no es mi arma, definitivamente Esto está de vida El diablas Ey, no están tirando atrás No están tirando atrás No están tirando atrás Atrás, 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 atrás Atrás, 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 atrás Uy, me... Atrás en el edificio del frente Sin chaleco, otra Se tiró Es Carlos, al frente de eso Hay una gente con un sniper Oye Conmigo, en esta casa Ahí mismo, loco Ahí mismo, loco Cuántos He tenido... Una grau Esto es desgraciado Loco, necesito... Plato, loco Urgente Aquí hay... Aquí hay una careta Y hay plata también Mmm... Eso es ¿Dónde? F**king ¿Vieron que el Ray-Tay mismo? El Ray-Tay mismo El Ray-Tay mismo Vamos a cachar a ese Tigre de nuevo Vieron que están acá Muerto Uy... F**k nice Vieron que está El Corona, eh Si, si, si Vengan, 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 vengan Si, vengan, que ya tienen que venir para acá Vamos a ganar la posición No... Si, después de ahí nos tiramos Vamos a... Vamos a ganar la posición No... Vale inteligente esto Tenemos chance de ganar Ehhh... Vamos a gaviarnos aquí Si Y me lo cerraron en la cara Yo sé Es un sobra aquí, no No, aquí no hayas No, aquí no hayas Aquí hay otra... Otra macara El que no tenga careta Yo no tengo macara Cogele, Ricardo La posición, él se es rápido Puede agarrar los que vienen Pantolino Estoy subiendo Yo me coge para la derecha Yo me coge Segurito Uy, yo escuché algo Mierda De allá, de allá Te la aprecio, eh No fue a nosotros que no tiraron eso No, 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 se fue de ahí Oh, yo no tengo para echarse pleito Eh, deberíamos bajarnos desde ahora, eh Yo digo Que vayamos allá Si, están allá Tira el clúster Yo tengo uno, pero... Yo soportaría buscar ese laudado Para yo salir de esta maldita Se están tirando, se están tirando ya Se están bajando la escalera Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de aquí, vámonos de aquí Sí, loco Mierda, mira aquí Uno andaba cayendo, mira uno, chico ¡No! Muerte Eh, le, le diste a alguien, de la gente que tú le tiraste el clúster Hay unos graos ahí Yo voy a coger esa graos Ya no tengo que buscar los damas No quiere ir para la prisión, pero lo tiene que vender ya ¿Para donde es que vamos? ¿Quién tiene espacio para coger un IOB? ¿Quién tiene espacio? Para yo comprar un IOB y tirarlo Compré IOB, lo tiré Voy a comprar otro y dejé un cluster tirado aquí No se lo puedo ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿El qué, loco? Yo tengo un cluster Mira aquí más... Mira aquí más dinero, mira aquí más dinero Loco, podemos matar tu dinero que no Todo el mundo está lleno de plata Yo quiero tirar un cluster porque dime para salir de este dinero Porque no me van a matar con este dinero ¿Donde hay gente? Dime Ven, ven, yo tengo 2300 ¡Muevanse, muevanse, 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 muevanse Ya me volvieron a tumbar Ya me volvieron a tumbar ¡Vamos! ¡Tarco a tu住 Dash ahi Sí, pero...